Cuida la juventud Yo hace muy poco tiempo tenía tus años Yo hace muy poco tiempo tenía tu edad Van pasando los años y no nos vemos No sabemos a qué horas nos llegará Cuando uno menos piensa se vuelve viejo Cuando uno menos piensa arrugado está Mi abuelo se ha marchado ya de este mundo Y mi rostro refleja cansancio ya Mis manos han perdido ya la firmeza La tarde de mi vida cercana está Ahora me he convertido yo en consejero Pues pienso que mi abuelo tenía razón Los tiempos han cambiado pero los años Envejecen al hombre sin excepción Si quieres un consejo nunca lo olvides Nunca la juventud debes malgastar Cuídala que es muy bella pero es muy corta Cuídala que ella nunca regresará Ahora me he convertido yo en consejero Pues pienso que mi abuelo tenía razón Los tiempos han cambiado Los tiempos han cambiado pero los años Los tiempos han cambiado pero los años Los tiempos han cambiado pero los años